vamos sexta pregunta les voy a mostrar una pintura y me tienen que decir a qué artista pertenece no sé si las opciones son jackson pollock edward hopper andy warhol o basquiat no he visto esta pintura en mi vida no no pero qué crees a ver no me tiene no básica tampoco digo el primero a mí me parece hopper por el avión o no es jackson polo y este decoración el último el basquiat el basquiat a ver un juego yo que no sé dijo hop hopper y seguramente polo pues tú sabrás que eres de arte de polo perfecto es polo muy bien muy bien muy bien chicos